¡Suscríbete al canal! El empate les deja, por lo que percibo al menos desde afuera y por lo que conversaba con algunos de tus compañeros, un sinsabor, porque sienten que lo pudieron haber ganado sobre todo en el segundo tiempo. Sí, sí, esa es la sensación, pero si no haces el gol pues no te llevas los puntos, así que somos conscientes que nos ha faltado de repente la decisión final y el pase final para poder concretar. Lo conversaba con Bernardo Cuesta y me decía lo mismo que tú, me parece que hoy, decía Bernardo, faltó el último toque, la definición final. Sí, 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 así que nada, somos conscientes de que estamos trabajando bien, de que este es un buen comienzo, pero queremos cosas más importantes y estamos trabajando para eso. La última, Hernán, mucha gente no se esperaba, quizás que jueguen tú y Bernardo juntos a comienzos de año, pero han demostrado que lo pueden hacer sin ningún problema. Él recostándose por la banda, por momentos jugando de segunda punta y se acomoda muy bien, se entiende muy bien. Sí, tratamos, tratamos de acomodarnos. Bernardo es un excelente jugador, a veces me toca estar en el centro, es al costado, así que tratamos de que el esfuerzo sea importante para que Melgar gane. Muchas gracias, un gusto siempre.